¿Qué fue ese ruido extraño? Peppa, George, ¡rápido! ¡Vengan adentro! Mami, oímos un ruido muy extraño. Es una tormenta, Peppa. Significa que viene una tormenta con mucha lluvia. ¡Rápido! ¡A la casa antes de que la lluvia comience! ¡No se asusten! ¡La lluvia todavía tardará! El cielo se está oscureciendo cada vez más. ¡Una tormenta se acerca! Peppa, George, ¿trajeron todos sus juguetes del jardín? ¡Dinosaurio! Bien, el señor dinosaurio está a salvo. ¡Teddy! ¡Dejé a Teddy en el jardín! ¡Se va a mojar! No te preocupes, Peppa. Papá va a rescatar a Teddy. Más vale que te des prisa, papá. Ya casi va a llover. Sé todo acerca de las tormentas. No lloverá por siempre. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cómo lo pensé! ¡Mucho tiempo antes de que llueva! ¡Pobre Teddy! ¡Está empapado! Sí, pobre Teddy. Vamos a secarlo. Pobre Teddy. ¡Listo, Teddy! ¡Ya está seco! ¿Y qué pasa con el pobre de papá? También está empapado. Oh, lo siento, papá. Vamos a secarte. Listo, papá. Bien y seco. La lluvia está entrando a la casa. ¡El suelo se está mojando! ¡Oh, cielos! ¿Qué podemos hacer, papá? No se preocupen. Hoy está lloviendo, así que Pepe y George no pueden jugar afuera. Papá, dejó de llover. ¿Podemos salir a jugar? Ajá. De acuerdo. Vayan corriendo los dos. ¡Ja, ja, ja! A Pepe le gusta saltar en los charcos de lodo. ¡Me gustan los charcos de lodo! ¡Ja, ja, ja! Pepe, si brincas en los charcos de lodo, deberías usar tus botas. Lo siento, mami. ¡Ja, ja, ja! A George también le gusta saltar en los charcos de lodo. George, si saltas en los charcos de lodo, deberías usar tus botas. A Pepe le gusta cuidar a su hermanito George. George, vamos a buscar más charcos para saltar. Pepe y George se están divirtiendo mucho. Pepe encontró un charco pequeño y George encontró un charco grande. ¡Mira, George! Allá hay un charco muy grande. George quiere saltar primero en el charco. Espera, George. Tengo que ver si es seguro para ti. Bien, si es seguro para ti. Papá Cerdito, ¿sabes hacia dónde vas? Claro que lo sé, mamá. No sé si encontremos nuestra casa otra vez. Estoy seguro de que lo haremos, Pepe. Estamos en nuestro jardín. ¡Ah, son los patos! Hola, señores patos. ¿Qué pasa? ¿Perdieron su estanque? También nos perdimos. No estamos perdidos. Sé exactamente en dónde estamos. Hasta pronto, patos. Que encuentren pronto su estanque. Papá Cerdito encontró el estanque de los patos. ¡Eso es suerte! Sí, un golpe de suerte. Papi, los señores patos dicen gracias. De nada, señores patos. Ahora vamos a encontrar nuestra casa. Estoy seguro de que es por aquí. ¡Hola! ¿Escucharon algo? Sí, creo que escuché a alguien decir... ¡Hola! Es la señora Liebre con Rebeca y Richard. ¡Hola, Pepe! Nos perdimos. ¡Hola, Rebeca! También estamos perdidos. Queríamos ir a la zona de juegos. Nosotros también, pero hay mucha niebla para ir allá. ¡Vamos todos! Regresemos a casa hasta que ya no haya niebla. Papá Cerdito, ¿sabes hacia dónde vas? Sí, claro que lo sé. Es por aquí. ¡Sí, papá Cerdito! ¡Ajá! Encontré nuestra pequeña colina. Pronto llegaremos a casa. ¡Hurrá! Nuestra casa debe estar... aquí. ¡Oh! Papá Cerdito encontró una escalera. ¡Qué extraño! Nosotros no tenemos una escalera en el jardín. Pepe y su familia están comiendo espaguetis. ¡Delicioso! ¿Aún hay más espagueti? Papá Cerdito, ya te comiste tres platos. Comer me da energía. Y necesito tener mucha para correr. También tienes que entrenar corriendo. ¿Qué opinan si hoy me entreno comiendo y mañana entreno corriendo? No, papi. Tienes que ponerte a correr hoy mismo. Oh. ¡Vamos a correr! ¡No me alcanzas! ¡Eso es fácil! No es difícil correr cuesta abajo. Pero correr cuesta arriba sí lo es. Creo que no debí comer tanto espagueti. Hoy es el día de la gran carrera. La señora Gacela hizo un dibujo para mostrarle a papá Cerdito hasta donde tiene que correr. Papá Cerdito correrá hasta aquí. El supermercado. Y luego hasta aquí. Es el gran taller de mi abuelo. Y al final tendrá que llegar hasta aquí. ¡Al castillo más alto! Tendremos el dinero suficiente para reparar el techo de la escuela. ¡Hay que hacerlo ya! En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Lo conseguí! Ahora vamos a comer. No, papi. Esto solo es un dibujo. Sí. Tienes que correr hasta el verdadero castillo más alto. En sus marcas, listo, ¡fuera! ¡Ánimo, papá Cerdito! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sube, autobús! ¡Tú puedes! El autobús de la escuela ya llegó al castillo más alto. Ahora todos disfrutarán el día de picnic. ¡Agua! ¡Agua! ¡Qué tranquilo está aquí! Sí, y es una manera muy relajante de recaudar dinero. ¡Agua! Mamá, oveja y Susy vienen a recoger a Peppa para ir a la guardería. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! ¡Que te diviertas en la guardería! ¡Hasta pronto, mami! ¡Que trabajes mucho! Mamá, oveja, ¿trabajas o juegas todo el día? Hoy voy a trabajar mucho, Peppa. Voy a ir al gimnasio. ¿Y qué harás en el gimnasio? Correr, saltar y hacer ejercicio. Mamá, eso no es trabajar, es jugar. Peppa y Susy llegan a la guardería. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! Atención, niños. El día de hoy jugaremos a las compras. ¿Quién quiere hacerse cargo? ¡Yo, yo, yo! Peppa y Susy pueden ser las encargadas. Todos los demás pueden ser clientes. Peppa y Susy serán las encargadas en la tienda imaginaria. ¿Qué tenemos que hacer? Yo recibo el dinero, Susy. Y todas las cosas que pidan. Está bien. ¡Danny Perro es el primer cliente! Hola, encargada Cerdita. Hola, señor Perro. Quiero comprar unas galletas, por favor. Susy, ¿tenemos algunas galletas? No, pero tenemos un teléfono de juguete. Y dígame, ¿cuánto cuesta? Lo cuesta 100 dólares, señor. Gracias. ¡Siguiente! Hola, tendera. Quiero una bolsa de pan, por favor. No hay, pero se puede llevar esta casita. ¿Lo quiere en una bolsa, señor? Sí, gracias. Esta cuesta un centavo, señor. Ah, disculpe. No me alcanza el dinero. Me pago la próxima vez que venga. Vaya, esto es mucho trabajo. Sí. ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Qué cucú tan ruidoso eres, George! ¡Cucú! ¡Vean! ¡Parece que va a ser algo! ¡Guau! ¡Ay, George! ¡No viste al cucú! El cucú estuvo de verdad brillante. Dijo, ¡cucú! Y no lo viste. No importa, George. Lo podrás ver la próxima vez. Pero tendrás que esperar. El cucú sale cada hora. Esperar es aburrido. Vamos, George. Vamos a jugar afuera. George no quiere jugar afuera. Está esperando para ver al cucú. Son casi las diez. George ha esperado por casi una hora. George, ven a jugar. ¡El señor dinosaurio quiere jugar también! ¡Dinosaurio! George otra vez no vio al cucú. No importa, George. ¿Por qué no juegas en el jardín? Te llamaré cuando sea hora de ver al cucú. ¡Para ti, George! Son casi las once. ¡Peppa! ¡George! ¡Hora de ver al cucú! ¡Rápido, George! ¿Te puedes perder otra vez al cucú? George corre tan rápido como nunca antes lo había hecho. George, ¿viste el cucú? A Peppa y a George les fascina jugar a los cucú. Es la hora del té y mamá y papá tienen sorpresas para todos. Hoy es el día de panqueques. ¡Panqueques! ¡Deliciosos! ¡Me encantan los panqueques! A todos les encantan los panqueques. Soy experto para voltear los panqueques. ¡Déjame eso a mí! ¿Estás seguro, papá? La última vez te pusiste de mal humor cuando tiraste al suelo el panqueque. No, no me enojé. Tuve un problema con el sartén. Mamá, ¿te podemos ayudar a preparar los panqueques? Sí. Ayúdame a batir la mantequilla. Primero pongo la harina en el tazón. Ahora pongo huevo. Ahora leche. Y lo bato muy bien. Mami, ¿puedo batir? Sí, claro que sí, Peppa. A Peppa le gusta batir. Y George también quiere ayudar. No, George. Así. Está bien, ya es suficiente. Tomen asiento mientras yo hago los panqueques. Mamá va a voltear el panqueque. ¡Sí! Puedes voltearlo más arriba, mamá. Nos podrás enseñar cuando voltees los tuyos, papá cerdito. Este primer panqueque es para George. Y le pone un poco de jarabe al panqueque de George. ¡Delicioso! Este panqueque es para Peppa. ¿En dónde está el almuerzo? El lugar indicado sería... ¡Eso no es un almuerzo! Entonces debe estar aquí. Y eso no es un almuerzo. Esta cocina tiene todo en el lugar incorrecto. ¡Guau! Televisión. Papá cerdito no encuentra el almuerzo. ¡Es imposible! Si esta fuera mi cocina, el almuerzo estaría... ¡Aquí! ¡Ah! Bien hecho, Peppa. Peppa encontró el almuerzo. ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Los señores patos! ¡Hola, señores patos! ¿Quieren un poco de pan? A Peppa y a George les encanta alimentar a los patos. ¡Cuidado! ¡Plantas grandes a la vista! No te preocupes. El bote del abuelo pasará sin problemas. ¿Estamos atorados? No. Podemos ir de reversa. ¿Y ahora estamos atorados? Sí. ¡Ay, no! El bote del abuelo está atorado en las plantas. Voy a dar un empujoncito. ¡Con cuidado, papá cerdito! Sé lo que estoy haciendo. Cuando diga ahora, enciendan el motor. ¡A la orden, papá capitán! ¡Ahora! ¡Ahora! Papá cerdito logra sacar el bote de las plantas. ¡Hurra! ¡Rápido, papi! ¡Salta al bote! ¡Ay, no! Papá cerdito se quedó atrás. ¡Nada! ¡Rápido, papi! ¡Apaga el motor! ¿Qué está diciendo? ¡Apago el motor! Papá dice que apagues el motor. ¿Estás bien, papá cerdito? Sí, estoy bien. Pero regresemos a casa antes de que tengamos más aventuras. ¡A la orden, papá capitán! Debemos limpiar bien el auto antes de irnos. Oh, tienes razón, mamá. Mami, ¿podemos ayudar a limpiar el auto? Sí, si quieren. ¡Sí! ¡Sí! Papá tiene agua jabonosa para lavar el auto. Papá lava el toldo. Mamá lava el capó. Peppa lava las portezuelas. George quiere lavar las ventanillas. Pero es muy pequeño. Pobre George. Déjame ayudarte. ¡Ay, no! George tiró su esponja en el charco de lodo. George, ¿estás ensuciando el auto otra vez? Voy a quitar el lodo. Peppa, no uses la... ...agua sucia. ¡Cielos! Peppa aventó el agua sucia en todo el auto. ¡Oh! No importa. Podemos usar la manguera para limpiarlo. ¡Sí, sí! ¿Puedo sostener la manguera? Peppa sostiene la manguera. Papá abre el grifo del agua. ¿En dónde está el agua? Peppa, detente. Lo siento, mami. Papá, por favor, cierra el grifo. Se ve muy difícil. Trata de recordar a todos. El pececito, Teddy, la caja de sorpresas y el señor dinosaurio. ¿Los recuerdas a todos? Sí. Muy bien. Ahora tienes que salir por un rato. Te llamaré cuando esté listo. Se escucha como si papá subiera las escaleras. Y ahora ya viene de regreso. Muy bien. Ahora ya pueden entrar. En la mesa falta algo. ¿Saben lo que es? El señor dinosaurio está ahí. El pececito. La caja de sorpresas. Entonces, ¿qué falta? Ah, Teddy. ¡Excelente! Teddy no está. Bien hecho, Peppa y George. Fue muy fácil para nosotros. Somos detectives famosos. Ah, pero eso es solo la mitad del misterio. ¿A dónde se fue Teddy? Ah, no lo sé. ¿Qué son esas cositas en el suelo? Son migajas de pastel. La lupa hace que las migajas sean más fáciles de ver. Me pregunto si Teddy comió pastel. Y las migajas dejaron este camino. Bueno, Teddy comió muchas migajas. Las migajas llevan a Peppa y a George hasta la habitación. Las migajas llegan hasta aquí. ¿Cómo vamos a encontrar a Teddy? Hazme preguntas y yo simplemente te contestaré sí o no. Muy bien. ¿Teddy está en la habitación? Sí. ¿Teddy está en la cama de George? No. ¿Teddy está en la cama de arriba? Sí. ¡Teddy está en mi cama! ¡Hurra! El misterio está resuelto. ¿Quieres ser todavía una detective cuando crezcas, Peppa? Ser detective es muy difícil. Por todos los cerdos. ¿Este equipaje tan grande es de albina? Oui. Es que trae algunas pequeñas cosas que ustedes no tienen por aquí. Como queso, pan, tomates, agua. Oh, agua albina. Vendré a buscarte mañana por la noche. ¿Dónde ponemos el equipaje de albina? En mi habitación. En el piso de arriba, papá. ¿Y este equipaje es solo para una noche? Oh, sí. Por eso traje el equipaje más chico, señor. Niños, albina vino para practicar nuestro idioma. Y todos debemos ayudarla. Sí, mami. Primero, quiero disculparme porque yo no habla su idioma muy bien. Pero no lo haces tan mal. Es muy amable, monsieur cerdito. Pero ¿puedo preguntarle una duda que tengo sobre su idioma? Por supuesto. Soy un experto en lenguas. ¿Qué duda es? ¿Qué diferencia hay entre el verbo regular e irregular del presente indicativo? Ah, creo que ya es muy tarde. Mejor le preparamos la cama. Mami, mami. ¿Podemos dormir las dos en mi cama? Solo ponemos otra almohada. Buena idea, Peppa. Peppa y albina van a dormir en la misma cama. Listo, niños. Ahora a dormir. Mañana será un día ocupado. Albina irá contigo a la guardería. Guau. Dorme bien. Dorme bien significa en francés que duerman bien. Todavía no tengo sueño. Yo me sé una canción que te ayuda a dormir. ¿Cuál es? ¡Oh! Fuere ya que, fuere ya que, dorme vu, dorme vu. Soné la matiné, soné la matiné. Albina hace que se queden dormidos con esta canción en francés. ¡Oh, claro! Se encontró con la hermosa princesa Peppa. Y con George, el caballero valiente. Y una cocinera que preparaba la comida más rica del mundo. Mamá, papá y el abuelo están esperando para cenar. Voy a ver por qué tarda tanto la abuela. Dinos, ¿qué pasó después? Abuela traviesa. Despertaste a los niños. Prometimos dormirnos después de que termine el cuento, abuelo. Yo soy muy bueno para terminar los cuentos. Abuela, ve bajando que no voy a tardar. Hay un niño, una planta de habichuelas, una hermosa princesa, un caballero valiente y la cocinera que había preparado una deliciosa comida. Bueno, después de comer esa deliciosa comida, todos se durmieron. Y fin del cuento. Luego despertaron y apareció un mago. ¿Un mago? Sí, un mago que les iba a dar un gran espectáculo de magia. Ah, bueno, pero... Después llegó un dragón muy malo. La abuela, mamá y papá siguen esperando para cenar. Creo que ese cuento no está resultando. Soy un experto para los cuentos de dormir. Conmigo se dormirán muy pronto. ¡Qué miedo, un dragón! George, regresen a la cama. Pero papi, el abuelo todavía no ha terminado el cuento. Yo termino de contarlo. Bajaré en un minuto. En el cuento hay un niño, una planta de habichuelas, un castillo, una hermosa princesa, un caballero valiente, una cocinera, un mago y un dragón muy malo. Y un rey que era muy comelón. Así que comieron un gran banquete y vivieron felices para siempre. Fin de la historia. ¡George, no soplaste con fuerza! Hay una manera para que George haga burbujas. Mete el aro en el jabón. Después levántalo y muévelo. ¡Burbujas! Es mejor si corres alrededor. ¡Espira! George se divierte al hacer burbujas. Y Peppa se divierte al romperlas. Me encantan las burbujas. ¡Ay, no! El jabón de burbujas ya se terminó. ¡Papi, mami! ¡Ya no hay más jabón de burbujas! No te preocupes, Peppa. Tengo una idea. Mamá, trae un cubo, por favor. Sí, papá cerdito. Peppa, trae jabón. Sí, papá cerdito. George, trae mi vieja raqueta de tenis. Un cubo, un poco de jabón y una raqueta de tenis. ¿Qué va a hacer, papá cerdito? Primero necesito agua. Después el jabón. Y ahora la raqueta de tenis, por favor. Gracias. Ahora vean esto. Papá cerdito hace su propio jabón de burbujas. ¡Ahora sígueme! Den cuidado, papá cerdito. No te vayas a resbalar. ¡Estaré bien! El concreto es un material de construcción hecho de arena, agua y sustancias químicas. Capítulo 1. La arena. Peppa, George y mamá cerdita se han quedado dormidos. Ya amaneció. Peppa y su familia van a la biblioteca. ¡Guau! ¿Cuántos libros hay aquí? ¡Shh! Peppa, tienes que guardar silencio en la biblioteca. ¿Por qué? Porque la gente viene a leer aquí para no escuchar ruido. ¡El siguiente, por favor! La señora coneja es la bibliotecaria. Hola, mamá cerdita. ¿Vienes a entregar esos libros? Sí, señora coneja. Muy bien. ¿Por qué la computadora hace así? Revisa si ustedes no se han quedado con los libros por mucho tiempo. Ah, este lo tenía que entregar desde hace mucho tiempo. No te preocupes, papá cerdito. No creo que sea para tanto. ¡Cielos! ¿Qué es esto? Ya has tenido este libro durante 10 años. ¡Qué mal, papá! Lo siento, señora coneja. Todo está bien. Ahora ya puedes llevarte otro libro. Señora coneja, ¿podemos llevarnos un libro, George y yo? Claro. Vengan. La sección infantil es esta. ¡Ay, mira! Hay de hadas, de flores y de vestidos. Hola, Peppa. Ah, hola, Dani. Me llevo prestado un libro de fútbol. ¡Hola, Peppa! Hola, Susy. Tomé un libro de enfermeras. George eligió un libro de dinosaurios. ¡Dinosaurios! ¡Miren lo que encontré! Todo lo que tiene que saber del mundo del concreto. Es Gran Perro con Dani Perro. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Dani! Estamos perdidos. ¿Cómo? ¿No funciona el navegador? ¿Navega qué? Su casa rodante modelo 3200 tiene el navegador ya incluido. Bienvenido al vehículo del futuro. ¡Ah! Entonces ese botón es para eso. ¿A dónde vamos hoy? Papá, la casa rodante sabe hablar. Es muy lista. La voz de la computadora les dice por dónde ir. Pero, ¿cómo vas a ver a dónde queremos ir? Tú se lo dices. Oh, hola, señora casa rodante. Hola. Nos vamos de vacaciones. ¿Por dónde tenemos que ir? Deben continuar por esta carretera. Gracias por tu ayuda, Gran Perro. No hay de qué. ¡Diviértanse! En la casa rodante vamos de vacaciones. Peligro. Peligro. Queda poco aceite. ¿Qué es aceite? El aceite sirve para que el motor avance. ¿Nos vamos a quedar sin él? No. Siempre te avisa con mucho tiempo de antelación. El aceite se terminó. Oh, no puede ser. Por suerte, traje una lata de repuesto. Muy bien, papá cerdito. Solo tengo que ponerle un poco de aceite al motor y... Oh. ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. No hay ningún motor. Llega mamá oveja con Suzy Oveja. Hola, Suzy. Hola, Peppa. Perdimos nuestro motor. ¿Perdieron el motor? Sí. Desapareció por completo. Quisiera ayudar, pero no tengo ni idea sobre mecánica. Quizá diga una tontería, pero esto parece un motor. Bien hecho. Buena intuición, mamá oveja. Hola a todos. Me voy. Tengo basura que recolectar. Adiós. Adiós. Sí, adiós. El señor Toribio vació el bote de basura por nosotros. Qué bueno. Vamos a recoger las cosas del desayuno. ¿Podemos ayudar, mamá? Sí, claro que sí. Vamos a tirar esta botella a la basura. Peppa, espera. ¿Qué? Las botellas no se ponen en el bote de basura. Se pueden reciclar. ¿Qué significa eso? Todas las cosas que ya no usaremos se ponen en el bote de basura para el señor Toribio. Pero todo lo que se puede volver a usar se pone en las cajas para reciclar. La roja es para los periódicos. La azul es para las latas. Y la verde es para las botellas. Peppa, tienes una botella. ¿Puedes decirme en qué caja va? En la verde. Sí. Es divertido. Ahora es el turno de George. ¿Puedes encontrar un periódico para la caja roja? George quiere reciclar el periódico de Papá Cerdito. No he terminado de leerlo todavía, George. Espera un minuto. Ah, ya está. Aquí tienes, George. Los periódicos van en la caja roja, George. Ahora que ya tenemos suficientes cosas, podemos ir al centro de reciclaje. ¡Hurra! ¡Vamos! Mamá Cerdita tiene las botellas. Peppa tiene las latas. Y George, el periódico. ¿Están listos? ¡Sí, papá! ¡Entonces, vámonos! Mira, George. Hay muchos charcos de lodo. Peppa y George están usando sus botas. Van a saltar en los charcos de lodo. A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo. A George le fascina saltar en los charcos de lodo. Mira, el charco más grande del mundo. ¡Qué enorme y gran charco! Peppa, George, ¡hora de bañarse! ¡Mami, papi! ¡Encontramos el charco de lodo más grande del mundo! ¡Eso veo! ¡Rápido, a la ducha! ¡Oh! ¿Podemos jugar un poco más, por favor? ¡No! ¡Es hora de bañarse! ¿Tú y George tienen sueño? No, papi. La verdad no tenemos nada de sueño. Peppa y George tal vez no tengan sueño, pero yo sí. Yo sí. Antes de la hora de dormir, Peppa y George se bañan. A Peppa le gusta salpicar. A George le gusta salpicar. A los dos les gusta salpicar. ¡Ya fue mucho salpicar! Vamos a secarlos y a ponerles sus pijamas. Oh, mami, ¿nos podemos quedar en la bañera solo un poco más? El baño se acabó. Ahora tienen que limpiarse los dientes. Antes de ir a dormir, Peppa y George cepillan sus dientes. Muy bien, ya es suficiente. A sus camas. Creo que nuestros dientes necesitan limpiarse un poco más. Cuando estén en cama, papá cerdito les contará un cuento. ¡Hurra! Vengan, vengan por aquí. Peppa, George, ¿quieren darles de comer a las gallinas? Sí, abuela. Te ayudo. Coman gallinitas. Es maíz. ¡Uh! Ahí hay una casa de muñecas. Se llama gallinero. Es donde las gallinas ponen los huevos. ¿Huevos? Yo no veo aquí ningún huevo. No hay ahora, pero pronto lo sabrá. ¡Uh! En la casa de los abuelos llegó la hora de dormir para Peppa y George. ¿Cuándo pondrán sus huevos las gallinas, abuela? Tal vez por la mañana, Peppa. ¿Cómo vamos a saber cuándo amanezca? Neville nos lo dirá. Ahora a dormir. Buenas noches. ¡Ya amaneció! ¡Es Neville! Gracias por despertarnos, Neville. Buenos días, Romina, Sara y Vanessa. ¿Pusieron huevos hoy? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Hay cuatro huevos! Los comeremos en el desayuno. Gracias, Romina, Sara y Vanessa. Huevos tibios para todos. ¡Sí! ¡Delicioso! Abuela, tus gallinas ponen huevos muy buenos. Sí, es porque comen este maíz tan nutritivo. Y también mis lechugas. Peppa, ¿sabes qué tienes en tu lonchera? Una manzana roja. Yo tengo una manzana verde. Vamos a cambiar. Está bien. Peppa, Susy, ¿qué están haciendo? Susy me dijo que abriera mi lonchera. Peppa dijo que cambiáramos manzanas. Está bien, pero por favor, guarden algo de comida para el día. ¡Sí, señora Graciela! El autobús llega al pie de las montañas. El camino está muy empinado. ¡Vamos, autobús! ¡Lo puedes lograr! ¡Vamos, autobús! ¡Hurra! Peppa y sus amigos están en lo más alto de la montaña. ¡Observen qué vista! ¡Guau! 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 ¿Quién dijo eso? Es tu eco. ¿Qué es mi eco? Un eco es el sonido que escuchas cuando hablas fuerte en las montañas. Así. ¡Irlojeo! 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 Los ecos son divertidos. Ahora nuestro picnic. A Peppa le gustan los días de picnic. A todos les gustan los días de picnic. ¿Y los patos? Siempre aparecen cuando estamos de picnic. No, Peppa. Los patos no viven en lo alto de las montañas. Hola, señores patos. ¿Quieren un boca de pan? Los patos tienen suerte hoy. Hay mucho pan. Los patos comen muy rápido. ¡Buen provecho! ¡Guau! Este es nuestro ático. ¡Guau! Está muy lleno. Sí, está lleno de basura. Peppa y George están aquí para ayudarnos a tirar algunas cosas. Bien, empecemos por tirar esta caja. ¡Oh, no! ¡Esa caja no! ¿Necesitamos esto? Es mi barco en una botella. ¿Y esto? Ese es mi otro barco en una botella. ¿Y estas? Son mis otros barcos en botellas. Los necesito todos. Bueno, pero tenemos que tirar algo. ¿Qué te parece esta caja? ¡No! ¡No! ¡Son mis sombreros! ¡Oh, cielos! No podemos decidir lo que vamos a tirar. ¡Ya sé! ¡Que Peppa y George decidan! ¡Muy bien! ¡Vamos a tirar esta caja vieja! ¡Ay! ¡Esto no es solo una caja vieja! ¡Es un reproductor de discos! ¡Uuuh! Y esta era nuestra canción favorita. ¿La podemos tocar? ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡No la hemos escuchado desde hace años! ¡Oh, oh, oh! ¡Esto me regresa en el tiempo! ¡Vamos, Peppa y George! ¡Bailemos! ¡Oh, oh, oh! Mamá Cerdita ya llegó a recoger a Peppa y a George. ¡Hola! ¿En dónde están? Mamá Cerdita no encuentra a nadie. ¿Qué es ese ruido? ¡Hola, Abuelo Cerdito! ¡Ya vamos para allá! ¡Excelente! ¡Excelente! El Abuelo y Lucas el Oro están cuidando el tesoro pirata. Con viento en popa y a toda vela surcaremos la mar. ¿Qué quiere decir eso? ¡Que suban al barco! ¡Yo, po, po! ¡A bordo! ¡Usen chalecos salvavidas! Para subir al barco de gran perro, todos los niños deben usar chalecos salvavidas. ¡Ese granuja de barco 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 de barco. ¡Añadera! Ya tendría que estar aquí. Aquí tienes una taza de té, Abuelo Cerdito. ¡Oh, gracias, Abuela Cerdita! ¡Al fin! ¡Todos están listos! ¡Señor Barbaperro! ¡Tengo ganas de ir al baño! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! Y yo! ¿Por qué no habrán llegado? Hola, gran perro. Creí escuchar que ya venían. Sí, sí, ya casi llegamos. Me tardé un poco para juntar a mi tripulación. ¡Levanten anclas! ¡A toda vela! ¡Sí, barba perro! Surcando el mar azul, alegres ellos van. Buscando su tesoro, piratas a la mar. ¡Tierra en la vista! La tripulación llega al huerto del abuelo cerdito. Ahora tienen que recuperar ese tesoro sin que sean vistos. ¡Hurra por los piratas! ¡Mami! Espero que no haya piratas por aquí en los alrededores que traten de llevarse mi precioso tesoro. Peppa y sus amigos toman el tesoro sin que los atrapen. ¡Son monedas de chocolate! ¡A todos les encantan las monedas de chocolate! ¡Yummy, yummy, yummy! El señor Papas llega a la ciudad. ¡Ven la bienvenida a su amigo, el señor Papas! ¡Hurra! Este club deportivo queda inaugurado. Es fantástico. Todos debemos hacer ejercicio y comer muchas frutas y verduras. ¿Cómo cuáles podríamos comer, señor Papas? ¿Manzanas, naranjas, zanahorias, tomates? ¿Y papas? ¿Por qué no es pequeño? ¡Toma una papa normal! Pues porque él no es como las demás papas. Él tiene piernas. Y las otras papas no tienen piernas. ¡Él es una superpapa! Todas las mañanas vemos tu programa. ¡Muy bien! Y recuerden enviarme sus dibujos. ¡Los veremos! Peppa y sus amigos están en la guardería. Niños, el día de hoy haremos dibujos para el señor Papas. ¡Sí! Estoy dibujando una piña. Y yo una zanahoria. ¡Qué hermosa! ¿Qué dibujas, Emilia? Un guisante. ¡Qué lindo! ¿Y tú, Pedro? Es una superpapa. ¡Oh, cierto! Y George dibujó un maravilloso tomate. Peppa, ¿qué verdura dibujaste? Dibujé a mi papá viendo la televisión. ¡Oh, excelente! Ahora meteremos los dibujos en un sobre y se los enviaremos al señor Papas. Es de mañana y ya va a comenzar el programa del señor Papas. Ahora den la bienvenida a su amigo, el señor Papas. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina